Bienvenidos por primera vez o bienvenidos de regreso a mi canal, mi nombre es José Miguel y hoy te voy a enseñar como verificar o como saber si sus Airpods son originales o falsos después de la intro te enseño como se hace Actualmente existen muchísimos Airpods en el mercado y es una cuestionante o es una pregunta muy válida darse a la tarea de verificar si es falso o si es verdadero en este caso te voy a enseñar como lo puedes determinar lo primero que debes hacer es ir a la opción de setting una vez tengas sus Airpods conectados a tu iPhone luego de que debes a setting te vas a ir a la parte donde está el Bluetooth luego lo que te le das al Bluetooth ahí donde están tus Airpods en la i azul le vas a dar y vas a verificar el número de serie de tus Airpods lo vas a copiar y ya sea desde el iPhone o desde la computadora vas a entrar a la página de Apple una vez entre la página de Apple donde está la lupa vas a escribir Check Coverage con que te escribas Check automáticamente te va a aparecer lo que te estoy diciendo y donde dice Check Service and Support Coverage o cobertura simplemente te va a aparecer esto cuando le des una vez aquí simplemente donde dice Enter your Serial Number simplemente vas a escribir el número de serie que te busqué anteriormente o que buscaste anteriormente en tu iPhone y aquí vas a escribir el avatar o en este caso la inscripción que te está indicando la página si no te la sabes o si no la sabes bien le puede dar a refrescar o si simplemente la pones mal el sistema te puede dar una segunda oportunidad para que lo vuelvas a intentar simplemente le das a continuar y aquí te va a decir si el Airpods está registrado si aparece así con tu descripción, con el nombre del producto, número de serie tu Airpods es totalmente Apple Airpods original y puedes descansar en paz incluso aquí te va a decir cuánto le queda de garantía en servicio técnico y de separación en cobertura cuando verifiques aquí abajo este tutorial guárdalo por ahí porque sé que te va a servir mucho y te va a ahorrar mucho dinero porque va a evitar que te engañen porque hay muchos Airpods falsos por ahí si quieres más tips sobre tecnología, suscríbete porque tengo muchísimos solamente para ti dale like a este video porque sé que te gustó y comenta porque me encanta leerte no es la Barbie, tampoco la pantera rosa, es José Miguel en su canal de Teno Pin con más contenido para ti hasta la próxima, que Dios te bendiga ya que Dios te bendiga no one of us pox